Un bebé de apenas dos semanas fue abandonado por su madre en la puerta de la casa de desamparados de Madrid. Así llegó Tomás Metitón hasta los tres años de edad, cuando un grupo de hombres solemnes lo subieron a un carruaje junto a otros 21 niños huérfanos para encabinarse a La Coruña. Ahí fueron embarcados para cruzar el mar. Aún sin entender, Tomás escuchó al doctor Francisco Javier Balmis, quien con mucho entusiasmo aseguraba que salvarían a la humanidad de la viruela que azotaba a la población de la Nueva España. Al acercarse a Cuba, Tomás recibió la vacuna. Sintió comezón, pero nada más. Nueve días después, el doctor Balmis extrajo pus de su brazo con un bisturí y con ello vacunó a uno de sus amigos. Al llegar a la Ciudad de México, los niños fueron llevados al hospicio de los pobres. Ahí Tomás pasó los días lentamente, mientras que su amigo era adoptado por una mujer que lo llevó a vivir fuera del hospicio. Pero nadie recogió a Tomás. Así pasaron tres largos años. Entonces entró como interno a la escuela patriótica. Un día Tomás no se sintió bien. Tenía mucha fiebre y escalofríos. Detrás de sus orejas y su estómago aparecieron unos puntos rojos. Era sarampión. Tomás no se recuperó y al cabo de unos días falleció cuando apenas tenía seis años. Murió solo, lejos de España. Nadie supo su muerte, ni aún por ser parte de un gran descubrimiento médico como fue la vacuna. Apenas los pobres del hospicio se arremolinaron alrededor de su cuerpo y le acompañaron tristemente en el largo camino al cementerio.